Desde el 1 de enero anterior comenzó a regir el aumento para los salarios mínimos del sector privado, que es de un 6.62% para todas las categorías salariales, y comienza a hacerse efectivo a partir de este 15 de enero. Ante esta situación, la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo, en la zona sur, recibe todos los días consultas tanto de patronos como de colaboradores sobre el tema. Al jueves se registraban ya la atención de 176 consultas, la mayoría de patronos. Hemos estado recibiendo consultas y en este momento tenemos 176 consultas para casos de salario en torno a cuánto se debe de pagar. Recordemos que es un incremento que, si bien es cierto, el patrono, si no lo ha cancelado en esta quincena o a fin de mes, es retroactivo, porque rige del 1 de enero de este año hasta el 30 de junio. Muchas son las consultas que se tienen con respecto a este tema, y el incremento aplica para los salarios mínimos, y que se puedan consultar en la página de la institución. Hay muchas personas que nos dicen, bueno, pero es que yo gano más de lo que dice la tabla, o el decreto de salario mínimo legal, y aquí es donde está la situación. Si el trabajador gana más del salario mínimo legal establecido, el patrono no estaría en la obligación de realizar el incremento. Podría hacerlo ya a su criterio, que quiera incrementarles algo a los trabajadores, pero no es obligación. La obligación del patrono es cancelar el salario mínimo legal establecido en el decreto. En este caso, en la página del Ministerio de Trabajo, www.mtss.go.cr, en la parte que dice decreto de salario, ahí está el decreto de salario vigente. Y por otra parte, los pueden llamar al teléfono aquí en la sede Pérez de León, 2771-9673, y nosotros le podríamos facilitar los decretos de salario. En el Ministerio de Trabajo hacen un llamado a que si se incumplen ese incremento, pueden acudir a ellos. Que si tienen alguna duda, se acerquen a nosotros, que si el patrono no le ha hecho el incremento salarial, ya pasado este mes, pues también que se acerquen a nosotros, porque es una obligación del patrono hacer el incremento salarial. Y el trabajador debe de indicarnos a nosotros cuál es su situación, para enviar un inspector a que le haga la prevención al patrono. De manera adicional, para el servicio doméstico se otorgará un 2.33%. De igual forma, se dará continuidad a los ajustes determinados en el proceso de homologación salarial para las categorías de semi-calificado mensual de 0.39%, a la categoría calificado por jornada de 0.39%, y a la categoría especializado mensual de 0.55%. Y a la categoría calificado mensual de 0.35%